En primer lugar, darte la bienvenida, bueno, la primera nota que está dando Romina, sí que la veo un poco nerviosa frente a las cámaras, digamos, por esta exposición, por tener que hablar frente a un micrófono, me estaba comentando que es la primera nota que va a dar. Buenas noches, Silvina, buenas noches a todo tu equipo, a la gente, y bueno, muchísimas gracias por brindarme este lugarcito y este espacio. Bueno, básicamente para preguntarte en primer lugar, recién te decía cuántos años tenés, porque te veo muy, pero muy jovencita, si bien hoy por hoy la política se destaca por esto, por buscar figuras jóvenes también que tienen un ímpetu, que tienen muchas ganas, que tienen mucha voluntad de trabajar, de hacer cosas para mejorar el lugar en donde viven. Así que me decías que tenés solamente 30 años. Sí, 30 años, los cumplí en junio, así que bueno, 30 añitos. Decime cómo llegás a este proyecto del PRO. Sí, bueno, gracias a mi asesor de campaña decidimos, bueno, presentarnos, porque sería la primera vez que se votaría en nuestro pueblo, así que decidimos, bueno, trabajar en alianza con los radicales, así que nos juntamos y nos reunimos con la gente del PRO, en la cual, bueno, les comentamos las ideas que teníamos y cómo queríamos trabajar. Así que gracias a Dios, les gustó cómo íbamos a trabajar, más de todo con el pueblo, dándole participación a la gente, así que estoy muy agradecida a la gente del PRO y a los radicales que se han unido, y bueno, a presentar el mejor proyecto. Estamos trabajando con la gente, le dimos participación a la gente, así que bueno, creo que vamos a poner lo mejor de nosotros. Tengo, gracias a Dios, un equipo. Le digo equipo porque son 11 en la lista. Le dimos, te repito, le dimos participación a la gente del pueblo. Y bueno, estamos tratando de sumar, no restar, a sumar proyectos a mi pueblito La Giletilla, y a que la gente se sume, a que la gente nos apoye, porque, como te repito, venimos a sumar, no restar, y venimos a que la gente se sume a nuestro proyecto. Bueno, ¿cuántos habitantes tiene La Giletilla? ¿Y cómo, cuáles son las necesidades que se pueden vislumbrar? Sí, somos 262, pero más sin contarlos la juventud, 16 años que no votaría en estas elecciones. Gracias a Dios, somos un pueblito chiquito, pero con gente muy sana, muy buena, y sobre todo muy unida. Bueno, lamentablemente, bueno, hoy en día la gente o los jóvenes van a localidades vecinas para buscar fuente de trabajo, por eso mi participación y mi postulación a candidata, a presidenta comunal, es para que los jóvenes vuelvan y no vayan a localidades vecinas en busca de trabajo, sino generar fuentes en trabajos en mi amado pueblo. Claro, ¿cómo se lograría eso? Que por ahí parece difícil, ¿no? ¿Tienen armado algún proyecto para poder llevarlo a cabo, materializarlo? Sí, por lo general tenemos tres microemprendimientos, sería una estación de servicio, un criadero de pollos, y una farmacia. Y la estación de servicio tendría lavadero de autos, y más de todo queremos generar fuentes de trabajo ahí en las isletillas. No buscar gente de afuera, sino que el dinero quede todo en nuestro pueblito, invertir en nuestras isletillas. Yo creo que el intendente primero y principal tiene que vivir en el pueblo que gobierna, porque si no, no ve la realidad del pueblo, y hay que caminar las calles todos los días. Camino, gracias a Dios, las calles todos los días. Tengo comunicación con mi gente, por eso hablo con la gente cara a cara, escucho sus necesidades, así que mi plataforma, la plataforma de nuestro equipo, porque le digo equipo de trabajo porque somos 11, está basada en las necesidades del pueblo porque hemos escuchado a la gente, sobre todo. Perfecto. Coméntame un poquito, naciste ahí en las isletillas, y toda la vida estuviste ahí, ¿o cómo fue? Sí, nací, crecí, fui al Colegio Ramón Lucero y Ávila Mistral. Después, a los 21 años, por cuestiones de trabajo y laborales, me fui a trabajar a Río Tercero y decidí volver. Siempre volví porque tengo mi familia. La mayoría de mis recuerdos están ahí, Navidad, Año Nuevo. Festejamos siempre en familia. Pero sí, siempre volví a mi querida isletilla y esta vez volví para quedarme, para vivir ahí. Claro, perfecto. Aparte de lo que es la necesidad del trabajo y de estos emprendimientos que han puesto dentro de lo que es la plataforma de gobierno, ¿en qué otras cosas se han enfocado también para poder trabajar? Nosotros nos enfocamos más de todo en la niñez, adolescencia y los ancianos. Ayudar a la gente, por ejemplo, vacaciones gratis para nuestros abuelos. Lamentablemente en la isletilla hoy en día hay gente o seres humanos que tienen muchas necesidades básicas, como por ejemplo un techo o una vivienda digna. Así que estaríamos enfocados más de todo en que toda la gente tenga, aunque sea una vivienda digna. Perfecto. Y eso, ¿cómo lo plantean llevar a cabo? Gestionando, gracias a Dios, vamos a golpear las puertas. Más allá que tengamos, que nosotros, nuestro equipo sea del PRO y sea radical, radicales, trabajemos juntos los radicales y el gobernador sea peronista, y vamos a golpear las puertas, porque yo creo que el gobernador tiene que brindarle apoyo a todos los intendentes, sin importar el partido político que sea, ¿no? Claro, porque en materia impositiva, se pone a ver, es una localidad muy pequeña, entonces como que no genera en ese sentido, lo cual hace que haya que lograr los fondos que vengan, tanto sea de la provincia como de la nación, para poder hacer efectivos los proyectos. En materia de salud, ¿cómo lo ven a eso? Sí, en materia de salud también, justamente por eso vamos a gestionar y golpear puertas, trabajamos en nuestro equipo técnico, trabajamos junto con el doctor Dávila, que nos acompañaría a todos a Córdoba a traer todo plan de nacer, todo plan que haya, traerlo y gestionarlo en la Isla de Tilla. Así que sí, gracias a Dios, estamos trabajando mucho y viendo que, sobre todo las necesidades de la gente. Contame un poco cómo ha repercutido en las Isletillas esto de que, siendo que tal vez no están acostumbrados a pasar por el proceso electoral de carácter local, que llegue a esta instancia, que haya surgido el PRO con esta propuesta, con gente nueva, con gente joven, para mostrar una nueva alternativa, ¿cómo lo ha receptado la localidad, los vecinos de la localidad? Y un poco la Isla de Tilla está revolucionada, primero y principal, nunca hubo elecciones, así que sería la primera vez que habría una campaña política, así que la gente se va a revolucionar un poco porque sería la primera vez que haríamos campaña política, no está acostumbrado a eso. Así que sí, hoy en día la gente está hablando, algunos a favor, otros en contra, vivimos en un país democrático, le escuchamos a toda la gente, así como escuchamos propuestas, felicitaciones, escuchamos las críticas. Así que sí, la Isla de Tilla está un poco revolucionada, pero bueno, todo sea para sumar al pueblo, ¿no? Bueno, ya vamos a hablar un poco de cómo está conformada la lista. Voy a pedir una pausa comercial y en un ratito volvemos. Muy bien, la hora 21, 16 minutos, si no veo mal. Bueno, estaba mirando aquí porque tenemos cómo está conformada la lista de este proyecto que presenta Romina Calderón de cara a las elecciones del venidero 4 de octubre. Presidente Calderón Romina Analía, secretario Gómez Raúl Oscar, tesorero Pereira Claudia Cecilia. En la comisión suplentes, tenemos suplente titular Calderón Jesús, suplente titular 2, Gómez Nancy Susana, suplente titular 3, Fernández Emiliano José, tribunal de cuentas titulares, vocal tribunal de cuentas 1, Giorgetti Gustavo Fabián, 2, Farías Nelly Beatriz, 3, Ayas Edgar Iván, tribunal de cuentas suplentes, Vela Malvina Rosa, 2, Muñoz Oscar Alfredo, 3, Sara Saga Verónica Micaela. Bueno, ahí está entonces, ¿cómo está conformada la lista? ¿Te costó conformar la lista, Romina? La verdad que sí, porque nos costó más de todo que la gente participara, a que se sumaran, pero tratando de convencer a que era para un bien, para el pueblo, entonces, por eso, porque queríamos poner un integrante de cada familia, como verás, hay muchos apellidos, así que un poquito sí, porque la gente no se animaba, pero gracias a Dios estoy muy conforme, estamos muy conformes del equipo que tenemos, somos gente trabajadora, así que sí, un poquito, pero gracias a Dios la gente nos apoyó y participó, sobre todo. Bueno, hace 9 meses aproximadamente que se comenzó a trabajar en este proyecto, me decías recién, junto a Sergio, estábamos hablando con él un poquito fuera de cámara también. Sí, hace 9 meses que venimos caminando las giletillas, ya me conocen por andar con una mochila y golpeando las puertas y tomando mate y escuchando a la gente, pero sí, hace 9 meses. Bueno, ¿cuál es la propuesta más contundente? Porque hablamos un poco de lo que es en materia de salud, con el doctor Dávila, hablamos también de lo que es la propuesta en materia de viviendas, básicamente gestionando cuál es una de las necesidades principales, me decías, en materia de trabajo, que bueno, esto es un denominador común, yo escuchaba en todas las campañas que es uno de los reclamos constantes que viene haciendo la gente en las diferentes localidades, la falta de trabajo es un denominador común, lamentablemente, el tema del empleo y el desempleo está dando mucho que hablar y la verdad que cada vez está más complicada la situación. Otros temas que se hayan analizado también como para ir enfocándonos también en esta noche para comentarle un poco a la gente de las giletillas que seguramente estarán mirando el programa y estarán atentos también para escucharte a vos. Sí, el caballito de batalla de nosotros es para volver a ser el pueblo que éramos, las giletillas unidas y esa gran familia, por eso más de todo queremos o queremos nuestra gestión o queremos que el pueblo vuelva a ser lo que era, que éramos muy unidos, a eso nos enfocaríamos más de todo. Claro, los jóvenes estudian en otras localidades, luego no vuelven, me comentabas. Claro, para que los jóvenes vuelvan, por eso necesitamos generar fuente de trabajo y que los, o sea, darle la posibilidad que los jóvenes, si se van, vayan a terminar sus estudios y vuelvan a su querido pueblo para que vuelvan los que alguna vez se fueron, ese sería nuestro eslogan. Bueno, ¿qué le dirías a la gente que te está mirando en este momento? Perfecto. ¿Qué le decís a la gente cuando la vas a visitar a su casa y que tal vez a lo mejor habrá algunas que todavía no habrás visitado, que te toca todavía llegar? ¿Qué les dirías aquí mirando la cámara? Muchísimas gracias por recibirme, por abrirme las puertas de su casa y que no le vengo a quitar el puesto de trabajo a nadie, no vengo a restar sino a sumar proyectos a las isletillas, que vengo a sumar, como digo yo, y no a restar, que vengo a darle participación a las isletillas, venimos con este equipo de trabajo que Silvina le dio los nombres, a sumar, venimos a trabajar en equipo, venimos a trabajar con la gente y para la gente, para volver a ser las isletillas que éramos, y el que gana gobierna y el resto acompaña, como decimos nosotros, y la humildad sobre todo, ¿no? Y si me das un espacio, quería que, si podría ser, que junto con Humberto Torello sentarnos, que nos hicieras unas preguntas, presentar los proyectos, las plataformas, sin asesor, sin secretario, sin tesoreros cara a cara, y bueno, sentarnos y debatir cuáles serían las propuestas de cada uno, y bueno, por eso nos encantaría y me encantaría de sentarme a debatir con el señor Humberto Torello. Bueno, le vamos a estar consultando, a ver si está de acuerdo, obviamente que para que se pueda esto lograr, tiene que estar de acuerdo ambas partes, o sea que hay una predisposición por parte del PRO, por parte de Romina Calderón, de estar aquí hablando, hablándole a la gente. Seguramente estaría bueno también para que, si los vecinos de las isletillas quisieran hacer consultas, si quisieran manifestar las inquietudes que tienen, y también poner a consideración este espacio, para que sean ellos que se expresen, y puedan comunicarse con ustedes también, para que en todo esto que falta, poder seguir conociendo un poco más de qué es lo que está pasando en las isletillas. En este proceso de cara a las elecciones del próximo 4 de octubre, bueno, en principio desearte mucha suerte, a vos y a todo tu equipo, Romina, la verdad que te vemos con mucho ímpetu, hoy por hoy a través de las redes sociales uno puede ver cómo viene trabajando en las diferentes fuerzas políticas, yo por ahí me conecto para ver, también para visitar, y veo que esto que estás diciendo es así, vemos imágenes también de tu recorrida por las diferentes casas, hablando con los diferentes vecinos de la localidad, y bueno, tratando de llevar esta propuesta, a mí me gusta mucho cuando se dan los procesos electorales, poner a disposición de la gente, digamos, diferentes plataformas de gobierno, diferentes proyectos, y que luego sea el vecino, el habitante de cada localidad, el que decida quién quiere que lo gobierne. Así que, bueno, las felicitaciones de aquí, ojalá se pueda tenerlos a los dos, y si no, bueno, vamos a tener otras notas seguramente con parte de tu equipo, para que todos puedan expresarse un poco para la gente de las Isletillas. Muchísimas gracias a vos, a tu equipo, y a toda la gente, y te esperamos con gusto el 4 de octubre en las elecciones en las Isletillas. Muy bien, voy a pedir una breve pausa, y ya volvemos con la segunda parte del programa. Así.